hola mi gente como estan? soy samuel estoy aqui ya en cali sábado esta haciendo un poquito un poquito nomas de sol y pues nada estoy aqui les voy a mostrar les pido disculpas por el video anterior que subi sobre algo de mi trabajo pero pues necesitaba subirlo ya lo elimine esta es la calle 15 esta que estan viendo aqui es la carrera 15 de cali y esta donde vienen ellos donde salta ese amarillo es la calle 39 osea es la carrera 15 con calle 39 aqui para los que me han estado preguntando que donde compre la recamara les voy a mostrar fisicamente donde queda el lugar entonces si ustedes son de aqui de cali estoy aqui en la calle 39 los que vienen de alla vienen de de la autopista de la autopista sur oriental y los que vienen de aca vienen mas o menos del 7 de agosto los que vienen de alla para aca hacia para alla queda kiss me motel kiss me entonces les voy a mostrar en si quiero que miren esta aqui donde estoy yo esta es la cascada de la 15 esta es la cascada de la 15 justamente aqui tienen que voltear si y meterse por aqui entonces les voy a mostrar donde queda el local para que los que quieran comprar la recamara y pues y vamos a ver si el señor habla para que la compre mi gente entonces estamos aqui esta es la cascada de la 15 volteamos voy a ir aqui suavecito para que no me vayan a decir nada nos vamos aqui y aqui volteamos aqui para que no me va a tocar frenar entonces ahi donde esta por donde va el señor de blanco esta la 15 entonces mira allá esta ese ese blanco que esta allá es la entonces mi gente aqui ya llegamos este es el local estamos aqui en lo de SOSJJ y asi es que ellos lavan la moto ya me la acostaron ahi y la lavan a vapor con esa maquinita que esta ahi esa la maquinita mira la maquina la maquina de la magia esa ahi es la maquina del vapor una maquinita es que ellos la dan la montito ahi la lavan a uno por debajo y vale solamente 10 mil pesos vale la lavadita la lavan por debajo por los lados eso es vapor ¿no? vapor con agua apenas para este solato fíjense pues el solato que esta haciendo aqui en cali ustedes recuerden carrera 15 es la 15 con 39 si se pierden entonces que hay al frente esa es la cascada de la 15 esto es muy conocido aqui en cali la cascada de la 15 una barrita un bar esto no le sale todo 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 le sale con el vapor se llegan los ruskis la golpea la moto no le raya nada no la golpean nada vean vean es tanto aqui que si no que esta ahi es del auteco vean el de azul es del auteco y esta trayendo un exhausto el auteco a arreglar aca esto maneja unos magos para arreglar exhaustos esto maneja harta presión como la cera la llanta es del auteco ¡Gracias! Ahí si pillan donde va la catalina Ya se ve cromada Se ve cromada Y eso mantiene negro Yo me vine a dar cuenta que eso era cromado Cuando la vine a traer a la barbaca por primera vez Después la enjabonan a uno Esta es la ando allá también una acryton ¿Polo de cepillo o no? ¿Polo de cepillo? Ya es mela la moto Para ir a hacer pincita Todo queda mela La agua que ahí está La agua que ahí está Esta es la maquinita Esto sale una Y entra otra Ahí esto es una jilis Habla de cepillo Retάνate ¡Leпия! Lo he Lo he Lo印 Lo he Lo Lo Gracias por ver el video. 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 Sí, para que vengan, laven la moto y los que le quieran cambiar, eso esto queda aquí. Acuerden, ahí queda la cascada de las 15, queda ahí diagonal. Y la moto queda bien mela. Entonces, espérenme, hay otro video. Muchas gracias a los que han seguido suscribiendo. Acuerden que estoy en la ciudad de Cali, mi gente. Ahí lo saludó a Samuel.